¿Cómo realizar los cálculos eléctricos de ampacitancia y parámetros eléctricos en una línea de transmisión utilizando el software de LTCAT? Para ello, en un proyecto desarrollado de línea de transmisión dentro del programa, nos ubicamos en la pestaña Calc. En primer lugar seleccionamos el icono de ampacitancia y en esta ventana completaremos toda la información requerida para el cálculo. Este cálculo se basa en la norma IEEE 738 y una vez que se complete toda la información requerida dentro de los campos, presionamos en Calcular. La temperatura de conducción que nos brinda aquí el programa está referida al conductor seleccionado y a la potencia de diseño referida para el proyecto. Cabe mencionar que esta temperatura de conducción es en condición estable y se debe verificar que esta temperatura sea inferior a la temperatura máxima de operación del conductor seleccionado. Normalmente los conductores convencionales como son el ACCR operan a una temperatura máxima de operación de 75 grados centígrados en condición estable. Por otro lado, el cálculo de los parámetros eléctricos se basa en la geometría de las estructuras que se tienen en el diseño. Por ejemplo, para este armado típico o para esta estructura típica se selecciona y el programa me muestra la disposición geométrica de todas las fases. Finalmente seleccionamos en la opción de Recalcular y el programa nos va a brindar todos los parámetros asociados a los parámetros eléctricos de la línea, como lo son los parámetros longitudinales de la resistencia y reactancia y los parámetros transversales de conductancia, capacitancia y subsortancia. Finalmente estos valores de impedancia y admitancia nos van a servir para el cálculo de las pérdidas en una línea de transmisión y los parámetros para poder calcular el porcentaje de regulación en una línea. Estos y otros cálculos los podemos realizar dentro del programa de LTCAT y en otros vídeos estaremos viendo cada una de esas bondades. Hasta pronto. LTCAT